Bueno, ahora vamos a hacer una masa de panqueques. Bueno, vamos a batir un huevo, ¿sí? Esto según la cantidad que ustedes quieran hacer. O sea, nosotros acá vamos a hacer una pequeña muestra para que vean cómo se hace la masa. Entonces, le ponemos un poquito de agua. Yo ahora le voy a poner también un poquito de azúcar, ¿sí? A esto. Y acá vamos incorporando la harina tamizada, ¿sí? ¿Ven acá la consistencia? ¿Sí? Bueno, esta masa, una vez que la tienen hecha, ¿sí? La van a llevar a la heladera. La van a dejar descansar en la heladera más o menos una hora. Lo que hicimos nosotros para esta receta es picar galletitas Oreo. La incorporamos a la masa. Eso también tiene una banana pisada, ¿sí? Y la estamos poniendo en la waflera, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? ¡Sí? ¡Sí? Gracias por ver el video.